Virgo Abril será de transformaciones radicales para tu signo, recuerda que te encuentras en tu etapa de crecimiento personal y laboral, así que trata de mantener la buena actitud y la fuerza espiritual en todo lo que realices. 5. Vendrá progreso a tu vida laboral, firmas contratos nuevos y decides autoemplearte en un negocio, pero recuerda tener cuidado con las malas energías, tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 28 los días miércoles. 6. Los que tienen pareja seguirán de lo mejor y muy enamorados, mientras que a los solteros les llegarán dos amores casi al mismo tiempo, considera que tu signo es muy compatible con Aries, Géminis y Acuario. 7. Tus mejores días del mes serán 03, 06, 09, 10, 19, 21, 23, 27 y 30. Tu lema este mes es no mirar para atrás y seguir avanzando, que el triunfo será tuyo. 8. Tus mejores días del mes serán O marked. 8. Tus menos. Gracias.